Pueblo Bello es uno de los municipios del Cesar libre de COVID-19. Las medidas que ha implementado el alcalde Danilo Duque Barón ha funcionado para que no se haya presentado hasta la fecha un caso positivo de coronavirus. En vista que la pandemia se ha expandido por otras regiones del Cesar, como Valledupar, La Paz, San Diego, Bosconia, El Copey, San Martín, Aguachica y Codasi, la Administración Municipal decretó un toque de queda que inició desde las 11.59 de la noche de este domingo 26 de abril y culmina a la medianoche de este lunes. Dentro de las excepciones estipuladas en el decreto, se encuentran las personas en el ejercicio de las siguientes funciones. Quienes estén debidamente acreditados como miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Organismos de Socorro, Organismo de Tránsito y Fiscalía General de la Nación. Supervisores de Vigilancia Privada, Vehículo de Emergencia Médica y aquellos destinados a la atención domiciliaria de pacientes. Vehículos oficiales adscritos a la Fuerza Pública. Personal médico y sanitario, siempre que se trate de movilidad con ocasión de la prestación de los servicios de salud. Servidores públicos y personal administrativo, cuyas funciones estén relacionadas con el orden público. Vehículos y personal relacionados con la prestación de servicios funerarios. Los programas que requieran continuidad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los menores de edad que se encuentren sin la compañía de sus padres o las personas en quien recaiga su custodia en la jurisdicción del municipio de Pueblo Bello y durante el tiempo que trata el artículo primero del presente decreto, serán conducidos por la autoridad competente para la verificación de sus derechos. En el caso de los adolescentes, el proceso es sancionatorio a que haya lugar conforme a lo consagrado en el artículo 190 del Código de Infancia y Adolescencia, modificado por el artículo 91 de la Ley 1453 del 2011.